Noche, ocaso, llega sin mesura, vuelve y cita fantasía oscura, mudos y rendidos, se entregan tus sentidos. Lento noche, esplendor nocturno, siente, toma, tierno y taciturno, ya no has de mirar a la luz del día ocultar, no recuerdas más la fría claridad, y escucha música en la oscuridad. Sin mirar a este sueño déjate vencer, el pasado diluye su valor, sin mirar sublimando el esplendor, y tu vida jamás será mejor. Dócil, suave, música lastima, oye, siente, obsesión furtiva, déjate llevar ya tus fantasías entrar en las sombras que poseen tu voluntad. La música que está en la oscuridad. Hacia un nuevo y extraño mundo llegarás, tu pasado no tiene ya valor. Deja tu alma llegar al frenesí. Solo entonces tú serás de mí. Carte, emerge, dulce aturdimiento. Toca, créeme, regocijo lento. Deja el sueño ir, y a tu lado oscuro fluir, al poder que hace a mi música verdad. La música que está en la oscuridad. 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 Gracias.